Ahora lo que queremos ver es, vamos a ver un poco de cómo hacer algunas cosas fundamentales básicas muy importantes que todos necesitan para armar una organización de negocio multinivel exitosa. Para cualquier negocio que armen, hay materiales esenciales, o dinero, o finanzas, o activos esenciales, o lo que sea que de hecho necesiten para hacer que el negocio prospere y hacer que el negocio avance, hacer que el negocio crezca. Normalmente cuando se inicia un negocio, ¿qué se necesita? Dinero, ¿sí? Se necesita mucho dinero. En un negocio tradicional normalmente el capital es la gasolina del motor para que el negocio sea exitoso. Cuando ese capital está asociado a una persona que tiene un gran sueño y esa persona entiende exactamente lo que están a punto de hacer, no importa cuánto dinero tengas, si se lo das a un tonto, vas a crear un tonto rico por un rato y luego tu negocio va a quebrar muy pronto. Así que el dinero no es lo único para tener éxito en un negocio tradicional. Lo que el dinero es, es un recurso. ¿Cuántos de ustedes aquí han comenzado un negocio tradicional? Levanten su mano si han tenido algún negocio. Caroline, ¿qué tipo de negocio es el que tenías o tienes? Marcos a la medida. Marcos a la medida. Me resulta muy conocido ese negocio. Había equipo y maquinarias que necesitabas e inventarios que necesitabas. Y dependiendo del tamaño del negocio, normalmente la gente no puede hacerlo en casa. Y si tienen muchas ventas por mayoreo o si venden a menudeo, no lo hacen desde la casa normalmente. Puede que lo que se necesitaba eran empleados. Puede que lo que se necesitaba eran líneas de crédito. Déjame que te pregunte. ¿Tu inversión inicial para arrancar el negocio la recuperaste el primer mes? No. No, dice no. ¿El segundo mes? No. ¿Ni siquiera el tercer mes? No. ¿Alguien más ha iniciado un negocio? ¿Qué tipo de negocio era? Transportes. Mantenimiento de servicios empresariales de prevención para Alamo y Enterprise en el aeropuerto. Eso es un negocio. Pero costó dinero arrancarlo, ¿cierto? Sí. ¿Te recuperaste el primer mes? No. ¿Al segundo mes? Cuatro años. Cuatro años después te recuperaste. ¿Por qué lo dejaste? Quebraron. Declararon bancarrota. Dejaron de requerir mis servicios como proveedor externo. O sea que no renunció. A él le renunciaron. ¿Cuatro años después? Es lo que se tardó en tener su primer dólar de ganancia. ¿Alguien más ha iniciado un negocio? Un momento, ¿qué tipo de negocio era? Cosméticos. ¿Un negocio de cosméticos? ¿Tuviste que comprar suministros? Oh, sí. ¿Publicidad? Publicidad. ¿Publicidad? Inventario. ¿Inventario? Apuesto a que te recuperaste en el primer mes, ¿no? No, no me recuperé. No se recuperó. Hay personas que se meten a los negocios multinivel y no se recuperan en el primer mes. Nah, no funciona. Que nos digan eso en cuatro años. Puede ser que en un par de años. No sé cuántos años. ¿Alguien más ha iniciado un negocio? ¿Alguien ha tardado más de cinco años en recuperarse? Harold. Allá atrás. Ronnie. ¿Cuánto tiempo, Ronnie? Siete. Siete años. Tony. En eso estamos. En eso están. ¿Cuánto tiempo llevan, Tony? Diez años. Diez años. Diez años. Diez años. ¿No te diste por vencido? No, no se dio por vencido. ¿Ven lo que digo? Ahora, ¿estoy diciendo que se van a tardar todo eso para empezar a tener ganancias? No. Amigos, ustedes pueden empezar en este negocio. Quiero decir, negocio multinivel con realmente muy poco. Y pueden tener su dinero de vuelta de inmediato. Conozco gente, incluyéndome a mí mismo, que recuperó su primer desembolso que invirtieron en el negocio y yo comencé al nivel más alto. Y recuperamos nuestro dinero el primer día. ¿De acuerdo? Ganamos el dinero de vuelta el primer día. De hecho, no recibimos ese cheque el primer día, pero habíamos hecho el trabajo para recuperar nuestro dinero el primer día. He ayudado a varias personas a hacer eso. A muchas personas a hacer eso. Bueno. Así que cuando observan este negocio, amigos, es increíble. Vamos a hablar de eso por un momento. Miren, eso de lo que les di es un ejemplo de un negocio tradicional. Se toma años y años y años. Y la gente no abandona esos negocios por esto. Por esto. Porque ven que entra dinero. No es ganancia, pero ven que entra el dinero. Y psicológicamente creen que el negocio funciona. No reciben ganancias, pero el dinero está entrando. Para eso, bien podrían ir a trabajar para un banco. Ser un cajero de banco. Estás contando dinero todo el día. Quiero decir, repartiendo dinero. ¿Ya saben? Aquí tiene usted. Aquí tiene usted. Aquí tiene usted. Y sale sintiéndote rico. ¿Saben? Por lo general te metes a un negocio para tener ganancias. Y por eso la gente no renuncia. Porque el dinero sigue entrando y entrando. Y lo que piensan es esto. Piensan que como el dinero sigue entrando, un día va a ser ganancia. Y se quedan en el negocio. Y se quedan y se quedan en el negocio. Y se quedan en el negocio. Y adivinen qué. Yo aplaudo a esas personas. Porque es un principio que funciona. Y si no fuera por esas personas, nuestro país no sería lo que es hoy. Porque han sido los empresarios los que han sentado las bases y preparado el terreno para que la mayoría de ustedes tengan trabajos. Si no fuera por esas personas, el 99% de ustedes no tendrían un trabajo. No tendrían un empleo. Yo pienso que los empleados son geniales. Temporalmente. Mientras trabajas en tu idea. Mientras trabajas en tu sueño. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los negocios multinivel? En un negocio multinivel no necesitas mucho dinero. Eso es lo que me encanta de este negocio. No necesitas dinero. Hay miles y miles de millones de dólares en recursos que están ahí. A los que ustedes pueden tener acceso, sin costo. Se llaman personas. La gente. ¿Ven? Las personas son los recursos de este negocio. Wendell. Miren. Para mí, que un Wendell entre a mi negocio vale más que si el banco me prestara 20 mil dólares. Vale más que si el banco me prestara 100 mil dólares. Vale más que si alguien me diera 100 mil dólares. ¿Si entienden lo que digo? Entonces, las personas son los recursos. Ahora, dejen que les pregunte. ¿Cuándo fue la última vez que vieron que la gente dejaba de nacer? ¿Será que los índices de natalidad están a la baja? No. Eso quiere decir que la gente está naciendo más rápido que lo que se imprime el dinero. Así que, ¿qué es más importante? ¿La gente o el dinero? Exactamente. Ahora, si la gente está naciendo más rápido de lo que se está imprimiendo el dinero y hay más gente allá afuera que dinero, ¿qué es lo que hay que buscar? ¿Hay que buscar un negocio que requiere un montón de dinero? ¿O hay que buscar un negocio que tiene recursos ilimitados? Personas ilimitadas, naciendo todo el tiempo. Y hay millones de gente allá afuera, en este momento, que buscan una oportunidad. Y si no fuera así, ustedes no estarían en esta sala hoy. Entonces, a veces andamos atrás de algo equivocado. Y tenemos la idea equivocada. Así que lo que vamos a hablar ahora es de hacer listas y de cómo invitar. Esta es una de mis habilidades favoritas de enseñar. Cuando dominé el arte de contactar e invitar, mis ingresos se cuadruplicaron en menos de seis meses. Ponga mucha atención y siga practicando estas aproximaciones hasta que la haya dominado. Hacer listas y cómo invitar. La gente es la materia prima. Son los recursos. Algunos de ustedes se metieron en este negocio porque tenemos un muy buen programa de mercado frío. Es increíble. Esto es lo que llamamos meterle gasolina. A eso se le llama darle esteroides a tu negocio. A eso se le dice hacerlo crecer más rápido cuando ya se tiene el mercado tibio. Yo me he dado cuenta de esto. Me he dado cuenta en mi experiencia de que la gente en mi organización crece más rápido cuando arma su mercado tibio primero y luego empieza a añadirle el mercado frío. ¿Quiere decir que no pueden crecer rápido si empiezan solo con un mercado frío o con un programa publicitario? No. No quiere decir eso para nada. Lo que estoy compartiendo, lo que ha sido mi experiencia y lo que yo le enseño a la gente, solo les estoy compartiendo lo que ha sido mi experiencia y lo que yo le enseño a la gente en nuestra organización. Ahora, si las personas son la materia prima, si las personas son los recursos y hay una cantidad ilimitada de personas y normalmente en un negocio tradicional, mientras más exitoso sea el negocio, más necesita ¿qué cosa? Dinero. Mientras más crece, más dinero requiere. Mientras más crece, más dinero requiere. Mientras más crece, más dinero piden prestado. Mientras más crece, más crece su deuda. Eso funciona igual en este negocio. Mientras más crezca su negocio, más gente va a atraer al negocio. Mientras más crezca su negocio, también van a tener más ganancias, sin la carga de la deuda. Esto es lo que les digo. Cuando se sienten a pensar en esto desde la perspectiva de negocios, dejen a un lado todas las emociones y sentimientos. A la mayoría de nosotros, de cualquier forma, no nos han entrenado para evaluar un negocio de verdad. Así que no creo que sean los magos de evaluación de negocios. Dejen todo eso a un lado y solo obsérvenlo. Millones de dólares por acá, unos cuantos cientos o miles de dólares por allá. Los gastos aquí pueden ser de decenas de miles al mes. Con números en rojo, sin ingresos, sin ganancias. Y por acá, los gastos de 100 o 200 dólares máximo, más o menos. Y las ganancias pueden ser de 6 cifras, o hasta 7 cifras. Sin tardar 10 años en llegar a eso. ¿Ven lo que les digo? Cuando lo observan desde esa perspectiva, sin necesidad de inventarios, sin contratos, sin empleados. Quiero decir de este lado de acá. Por el otro lado, contratos, inventarios, empleados, cuotas de seguro, aseguradoras y tanto más. Sin dinero, sin ganancias, sin tiempo. Consume todo su tiempo. Por este lado, medio tiempo, mucho dinero, recursos ilimitados. Puedes armarlo tan grande como lo visualices. Acá, básicamente estás casi limitado. La competencia te va a aplastar si no tienes suficientes recursos. Acá, la única competencia es tu habilidad de imaginar qué tan grande lo quieres. La única competencia que tienen son ustedes mismos. No hay nadie tratando de hacer que yo deje de patrocinar personas. A ninguna otra compañía le preocupa tanto mi éxito en este negocio como para que traten de impedir que arme una organización grande. ¿Saben por qué? Porque entienden que la gente nace más rápido de lo que el dinero se imprime. Por eso no existe tal cosa como la saturación de los negocios multinivel. La organización más grande del mundo es el cristianismo. No se satura. Ya he estado ahí varios miles de años. ¿Ustedes creen que los negocios multinivel se van a saturar? No. ¿Ven lo que les digo? Es un mito. Entonces, esto es lo que hacemos aquí. Si quieren tener un gran negocio tradicional, necesitan empezar con mucho capital. Si quieren tener un gran negocio multinivel, empiezan con ¿qué? Mucha gente o muchos prospectos. Entonces, les voy a hablar ahora de cómo hacer una lista. Antes que nada, cuando hacen una lista, entiendan que su lista un día se va a convertir en su valor monetario equivalente físico que ustedes realmente buscan. Así que hagan su lista larga. Hagan su lista fuerte. Hay varias razones para hacer una lista larga. No solo porque les va a atraer mucho dinero. Pero cuando hacen una lista larga, eso les permite tener lo que llamamos postura. Y de eso voy a hablar en un momento. Esto es lo que le digo a la gente. Comiencen con una lista de al menos 100 personas. Algunos de ustedes están nerviosos porque tenemos un programa de mercado frío. ¿Quieren decirle a la gente? No. No hagan una lista. No hay que preocuparse por eso. No, amigos. Hagan una lista. ¿Quieren armar un negocio grande? Sí. Si fueran a hacer una fiesta y tuvieran un presupuesto de millones de dólares que yo les doné, ¿harían la fiesta y habría más de 100 personas en su lista de invitados? Absolutamente. Bueno, si van a tener un ingreso de millones de dólares que entran cada año, en vez de una fiesta en la que no ganan nada de nada para impresionar a personas que de todos modos no les caían bien, o ir a algún lugar y gastarse todo el dinero, ¿por qué no hacer una lista de más de 100 personas para lograr ese ingreso de millones de dólares? Y entonces no necesitan mi dinero. Pueden hacer su propia fiesta. ¿Ven lo que digo? Hagan una lista. No prejuzguen a la gente. No decidan. No decidan ustedes si ellos pueden o no entrar en este negocio. Cuando hacemos esa lista, hay que hacerla larga y fuerte. Solo escriban nombres arbitrariamente. El nombre que se les ocurra, escribanlo. Hay trucos mnemotécnicos que pueden usar si quieren hacer una lista. Esto es para las personas que de verdad quieren que esto suceda. Los que no quieren, van a tomar notas. Van a salir de aquí y no lo van a hacer. Su lista va a quedarse en 15 personas. Yo ahorita les digo a todos los que están aquí, ha llegado el momento. Ustedes podrían hacer una lista con 500 personas en la lista y la pueden hacer en menos de dos horas, si el sueño es lo bastante grande. Si van a una concesionaria Mercedes-Benz y les dicen, oiga, le vamos a dar en este mismo momento las llaves de un Mercedes-Benz S600 con valor de 120 mil dólares. Solo le pedimos que nos recomiende a 500 personas. Ni un centavo de su dinero. Y tráigamelos en dos horas. ¿Cuántos de ustedes saldrían de ahí con un Mercedes-Benz? ¿Saben por qué? Porque lo pueden visualizar. Es casi como una garantía. Así que trabajamos con garantías. Trabajamos con lo que podemos visualizar. Ahora, dejen que les pregunte. Miren, les estoy enseñando cómo se hace el negocio. Si hacen una lista de 500 personas, en mi opinión, no lo puedo garantizar. Tendrían el dinero para comprar tres Mercedes-Benz este año con sus propios ingresos. ¿Ven lo que digo? Haciendo una lista. ¿Por qué? Esos son los recursos. Ahora, cuando hagan esa lista, esto es lo que necesitan hacer. Empiecen escribiendo nombres, nada más. Piensen en personas de cierta profesión. ¿A quién conozco que sea contador? ¿A quién conozco que sea cajero de banco? Solo háganse estas preguntas. ¿A quién conozco? ¿A quién conozco? ¿A quién conozco? ¿A quién conozco que vaya a la iglesia conmigo? ¿A quién conozco de la escuela de mis hijos? ¿A quién conozco que se apellide González? ¿A quién conozco que se apellide García? ¿A quién conozco que se apellide Muñoz? ¿A quién conozco que se apellide de esta forma? Tomen el directorio, ojenlo. Ojen el directorio, miren los apellidos. ¿A quién conozco que se apellide así? ¿Con quién juego golf? ¿Con quiénes me gradué? ¿A quién conozco que me vendió el carro que uso? ¿A quién conozco en la tiendita? ¿A quién conozco en la tintorería? ¿A quién conozco que juegue algún deporte con mi hijo o hija? Amigos, recuerden, cuando hagan su lista, la principal razón por la que la mayoría no va a hacer una lista larga es porque hacen la lista y al mismo tiempo toman la decisión por esa persona. Entonces, cuando están haciendo su lista y decidiendo por esas personas al mismo tiempo, su lista se va a hacer muy corta porque van a eliminar a todas las personas buenas y van a anotar a lo que yo llamo los fáciles, a las personas que les resulta fácil contactar. Para esos, van a inventar excusas. No, no les alcanza. Ellos ganan mucho dinero. No tienen tiempo para hacer esto. Mejor no anoto a tal en la lista. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Alcen sus manos. Sean honestos conmigo. Más vale que todos alcen la mano. Porque si no fuera así, todos aquí serían al menos nivel oro. ¿Ven lo que digo? Las personas en este momento que yo lo he hecho, yo sé que lo he hecho, lo he hecho. ¿Ven lo que digo? Entonces, no hay que prejuzgar a esa gente. Hagan esa lista de nombres. Esa lista de nombres para mí vale oro. Yo le he dicho a la gente, está sentado sobre millones de dólares ahorita mismo. Y todo lo que tienes que hacer es anotarlos en un papel y dejarlos que pasen por el proceso. Esta es información poderosa. Su lista podría ser su fortuna. ¿Por qué no detenemos el CD en este momento? Saque pluma y papel y hagamos una lista de prospectos de al menos 100 personas. Recuerde, no reinicie el CD de nuevo hasta que su lista de 100 prospectos haya sido completada. ¡Gracias!